antes de ver este vídeo te invitamos a suscribirte dale click a la campanita y serás de los primeros en ver nuestro contenido tan solo su aroma llena tu mente y tu cuerpo de grandes beneficios romero una planta que tan solo al olerla traerá beneficios increíbles para ti mira el por qué el romero es una de las plantas más famosas en el mundo de las altas cocinas no sólo por su toque particular que le brinda a las comidas sino que también ésta tiene un aroma súper beneficioso y deleitante para nuestros sentidos y es que tan solo su aroma atrapa nuestros sentidos y si esto también es beneficioso para ti aquí te mostraremos por qué andy cuéntanos en los comentarios de dónde nos escribes y para qué platos usas el romero recuerda que tus comentarios son muy importantes para nosotros el romero tiene grandes usos estos van desde lo convencionales como añadiendo los a los platos hasta incluso usos cosméticos el romero es considerado un potente antioxidante natural estos tienen la capacidad de ingibir la pero citación lipídica de la membrana celular y la actividad anticardíaca pero sus beneficios no quedan ahí es por eso que hoy en este vídeo te mostraremos algunos de los beneficios que puedes obtener tan sólo teniendo romero en tu hogar pero antes de mostrarte sus beneficios andy regalarnos un like y compártenos con tus amigos de esta manera ayudarás a nuestra comunidad entre los beneficios del romero se encuentran tan sólo su aroma puede ayudarte a tu cerebro si así mismo como lo escuchas tan sólo el aroma de esta increíble planta hace maravillas por tu cerebro comenzando por dar un toque de relajación de allí viene la infusión de romero para motivar la relajación además de mejorar la memoria a largo plazo y la capacidad de realizar ejercicios mentales de aritmética tan sólo su aroma es excelente para tu nariz el romero contiene altos contenidos de ácido caefeico y ácido rosmarrínico ambos componentes tienen potentes efectos antioxidantes por ello está realizando terapias con romero para tratar afecciones respiratorias su consumo ayuda a mejorar la digestión el té de romero puede tomarse luego de almuerzo o de la cena siendo útil para mejorar el proceso digestivo ayudando a combatir la acidez y el exceso de gases de esta forma disminuye la digestión abdominal la sensación de llenura y la falta de apetito su consumo combate las infecciones debido a sus propiedades medicinales el romero posee acción antibiótica siendo más eficaz contra las bacterias malignas que causan infección urinaria vómito y diarrea también sirve para nuestros intestinos el té de romero es un excelente diurético natural pudiendo ser utilizado en dietas para bajar de peso y combatir la retención de líquidos en el cuerpo este te aumenta la producción de orina estimulando al organismo a eliminar los líquidos y las tocinas acumuladas mejorando la salud el consumo de romero promueve la salud de nuestro hígado el romero mejora el funcionamiento del hígado y disminuye el dolor de cabeza que surge después de haber comido en exceso principalmente comidas con elevado contenido de grasas o de bebidas alcohólicas ayuda a controlar la diabetes el té de romero también ayuda a mantener la diabetes bajo control debido a que disminuye la glucosa y aumenta la insulina contra las inflamaciones el consumo de té de romero también es excelente para combatir la inflamación aliviando el dolor la hinchazón y el malestar por lo que ayuda a combatir la inflamación en las rodillas la tendinitis e inclusive la gastritis que es la inflamación del estómago y como si fuera poco evita la trombosis el romero tiene efecto antiplaquetario por lo que es de gran utilidad para quienes sufren de problemas circulatorios o que necesita mantenerse de reposo durante unos días en estos casos mejora la circulación de la sangre y evita la formación de trombos que podrían obstruir la circulación por lo que una excelente recomendación es ingerir este té después de una cirugía ya que sabes sus propiedades que esperas para gustar de sus beneficios las formas de consumirla son casi infinitas una taza de agua hirviendo a una cucharadita de hojas reposar 10 minutos y beber dosis dos tazas diarias también esta preparación se puede usar en los baños de tina así también las inhalaciones para esto uso un litro de agua hirviendo sobre un puñado de hojas cubrirse la cabeza con una toalla y respirar sus vapores a suficiente distancia para no quemarse que te pareció el contenido de este vídeo anda y cuéntanos en los comentarios hasta aquí fue nuestro aporte de hoy si es la primera vez que ves uno de nuestros vídeos te invitamos a suscribirte subimos vídeos todos los días nos vemos en los comentarios y y y y y y y y